Es lo que tenemos los de Andalucía, que hablamos más alto. Bueno, efectivamente, yo no soy una persona que defienda un sistema de entreno. Siempre defiendo el conocimiento y lo que es apto o efectivo para el objetivo. Has explicado que en varios seminarios, efectivamente, hago hincapié en un sistema de los que tanto utilizo, como hacer hincapié en el tiempo bajo tensión para poder tener un reclutamiento máximo de todas las fibras musculares y aplicar un poco de velocidad en la concéntrica. Efectivamente, eso es una ley física, la segunda ley de Newton. Fuerza por velocidad es igual a masa para poder reclutar mayormente las fibras tipo 2 en la concéntrica, efectivamente. No es la única variante. Igualmente, puedo llegar a la máxima síntesis proteica con otras variantes, es decir, con un movimiento ultra lento, en el que voy a tener más tiempo bajo tensión y al final igualmente se van a acabar reclutando. Aquí juegan un poquito los porcentajes de RM. O sea, yo puedo llegar al mismo estímulo con un 30% de una RM en series gigantes que al 80% de una RM con otro sistema. Es decir, no hay un sistema mejor o peor. Al final todos te llevan al resultado y yo durante toda mi carrera, incluido cuando Milos me preparó, utilicé la serie gigante. Yo, partidariamente, creo que la serie gigantes, dropshed o en general tener más tiempo bajo tensión es uno de los grandes cambios en los físicos en la era de los 90 hacia arriba porque han permitido tener una mayor flexibilidad metabólica. Por lo tanto, si tenemos una sinergia junto a la nutrición, esto hace que, de parte de la hipertrofia sarcoplasmica, el músculo sea capaz de llenarse más, tener más redonder y mayor densidad. En los años 60-70 solo había un reclutamiento específico de las fibras típodos. Era pesado y pesado. A día de hoy, de los 90 hacia arriba, se tiene más repercusión en el entrenamiento o más énfasis en reclutar todas las fibras musculares. Y esto se consigue con tiempo bajo tensión, que puedes hacerlo bien utilizando tiempos en la excéntrica y concéntrica o cualquiera de los cuatro puntos que ha comentado Milos, o bien con un alto volumen de entrenamiento que al final recluta todas las fibras musculares. Solo tienes que ver cómo después de una serie gigante de piernas no eres capaz de mantenerte en pie. Te caes porque ha habido un reclutamiento al 100% de las fibras musculares. Y sin duda, desde mi punto de vista, es uno de los sistemas rey, por llamarlo así, en el que previene totalmente una lesión deportiva que puede ser el final de tu carrera deportiva. Sobre la oponencia de la ciencia, sobre el aspecto de que crear un pico de insulina residual no es capaz de revertir la capacidad catabólica de un tiempo, como es el entrenamiento, bueno, quiero deciros que no existe la carrera de nutrición ni el grado superior de fitness and culturismo. Existe la carrera de nutrición y puedes hacer un curso, un curso sobre nutrición deportiva. Pero no puede haber, no hay estudios específicos en culturistas, pero sí en deportistas. Por lo tanto, la cosa cambia mucho. Y aquí es donde ponentes como nosotros, como de forma autodidáctica en la práctica, podemos poner el ejemplo más práctico. Segundo o tercero, no sé por dónde voy. Si el sistema de hiperemia, antes de empezar a entrenar, creamos la suficiente insulina residual para que las hormonas contrarreguladoras de la glucosa no se opongan, no puede haber esa decisión de la ciencia, como has comentado, de que no funciona. Ahora, si ese pico de insulina residual lo empiezas a crear directamente desde que empiezas en el entreno, pero no antes, puede, puede, le puedo dar la razón a la ciencia de que hormonas catabólicas o las propias catecolaminas que se segregan durante el entrenamiento, como son la adrenalina, epinefrina, cortisol, se pueden oponer a la insulina y pueden ganar esa batalla. Por eso, como bien ha explicado Milos, es antes del entrenamiento cuando tenemos que empezar a beber esos nutrientes cargados de suplementos con el porcentaje adecuado de glucosa para que esa insulina residual, el páncreas, empiece a segregarse, impida la degradación propia del entrenamiento. Porque al final, esto, yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo con Milos en muchas cosas, pero creo que nadie puede estar de desacuerdo en el mayor hallazgo en el culturismo y el fitness de la mano de Milos como es en el sistema de hiperemia. Prácticamente creando un pico de insulina durante el entrenamiento de forma escalonada a sorbos pequeños, esa insulina va a impedir que el exceso de catabolismo, digamos, en una balanza, se revierta en contra del anabolismo. Bueno, he intentado ser no muy técnico, pero bueno, creo que me ha bien entendido. Prácticamente eso que dice Raúl, me tocó leerlo en un estudio, la ciencia es cambiar, va cambiando, va cambiando, va cambiando, y va haciendo esas contextualizaciones, y a veces eso, que antes era incorrecto, ahora es correcto, pero lo mejor es analizar a la persona e individualizar el concepto. Porque tú dices, la ciencia dice esto, y eso que dice Raúl, también lo leí como una cuestión de un artículo de ciencia. Entonces es bastante cambiante, y no se pueden utilizar términos con verdades absolutas, sí, sino como términos que están abiertos a la cuestión de que se puede estar modificando esto con el paso del tiempo. Además, no decimos que ese artículo, o parte de la ciencia, diga, o sea, que no es correcto. Es correcto, porque se ha hecho un estudio con unos atletas, no dice si son culturistas o no, ni la masa muscular que tienen, ni tampoco dice la cantidad de insulina residual que se ha creado durante ese entrenamiento. Porque si hago el estudio con 30 o 40 gramos de carbohidratos por hora de entrenamiento, puede que se revierte ese estado anabólico, tal como dice el artículo, la ciencia, de no revertir ese estado catabólico. Pero si lo hacemos bien, tal como el maestro Milo está explicando, con una cantidad, bueno, creo que ahora lo dirá, yo creo que no se produce ese efecto negativo. Por lo tanto, yo creo que aún no podemos inclinarnos demasiado con la ciencia porque no hay suficientes estudios relacionados con físico-culturistas o deportistas de hipertrofia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.